El asunto de más relevancia, más importante, un asunto que era un compromiso de investidura del presidente Herrera, un asunto en el que la consejera de Agricultura y Arredía viene trabajando intensamente, yo me atrevería a decir que desde la pasada legislatura dio los primeros pasos, ha sido aprobar hoy el proyecto de ley agraria de nuestra comunidad. Vamos a hacer una excepción. Normalmente saben ustedes que el consejero o la consejera que presenta el proyecto o el expediente que sea, por su importancia, se suele quedar hasta al final para contestar a las preguntas que estimen convenientes. Pero la consejera de Agricultura, Silvia, se tiene que ir porque tiene que clausurar o inaugurar fuera de Valladolid y entonces presenta ella el proyecto, abrimos un turno de preguntas, lo clavesé en formular y luego sigo yo con los demás expedientes. ¿Les parece bien? Pues venga, Silvia, gracias. Pues muchas gracias, portavoz. Y paso a explicarles cuál es el contenido de este proyecto de ley agraria, que es la primera ley agraria de Castilla y León y en el que, como bien indicaba el consejero, hemos estado trabajando durante bastantes meses y hicimos un trabajo inicial en la anterior legislatura. A través de esta ley se va a regular la actividad agraria y agroalimentaria en Castilla y León con el objetivo de dar respuesta a los nuevos retos que se presentan. Tenemos un entorno cada vez más global y liberalizado y es necesario adaptar también nuestras políticas a la nueva política agraria comunitaria que, como saben, ha tenido una importante reforma que se entra en vigor en el año 2014. Perseguimos también una gestión sostenible de los recursos, también atender a las presiones de otras actividades o actuaciones que se presentan sobre el suelo agrario. También pretendemos corregir los desequilibrios en la distribución de la cadena de valor y la necesidad de establecer una regulación de la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios. El objetivo fundamental es reconocer y potenciar el carácter estratégico del sector agrario y agroalimentario por constituir dos pilares fundamentales del desarrollo rural de Castilla y León. La ley consta de cinco libros y tiene 209 artículos y los principales contenidos de cada uno de estos libros se los voy a describir de manera sucinta. El libro primero se refiere a las actuaciones transversales, es decir, además de las disposiciones de carácter general, se refiere a aquellas actuaciones que son básicas para el futuro del sector agrario y agroalimentario, como son la incorporación de jóvenes, el reconocimiento y el fomento del papel de la mujer y la investigación, el desarrollo y la innovación. En cuanto a la incorporación de jóvenes y a la incorporación de mujeres, lo que se pretende es impulsar el desarrollo económico y la vertebración territorial de las zonas rurales y está muy presente la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Vamos a favorecer el reconocimiento jurídico y económico en la actividad agraria de la titularidad de las mujeres, ya sea la titularidad exclusiva o la titularidad compartida de las explotaciones. Actuaciones ligadas a impulsar actividades económicas ligadas al desarrollo rural y también las que están ligadas a la industria agroalimentaria, con prioridad para el acceso de jóvenes y de mujeres. Otro aspecto transversal, como les decía, es el IMAX de Masí y de lo que se trata es de proporcionar soluciones prácticas e innovadoras a los distintos agentes públicos y privados que trabajan en el sector agrario y agroalimentario. Se pretende, y así se contempla en la ley, tener una estrategia regional agraria y agroalimentaria de investigación, desarrollo e innovación y que tenga un órgano de participación de agentes públicos y privados para fomentar las actividades en esta materia. El libro segundo es el que se refiere a las condiciones de la producción agraria y lo que hace es establecer un marco básico para las condiciones de producción agraria en Castilla y León, tanto para la explotación agraria como para las infraestructuras, proyectos agrarios y para regular los recursos agropecuarios locales y para la protección y lucha contra las plagas. En relación con las explotaciones agrarias, la novedad más importante es que se establecen unas directrices para fijar los cánones de lo que tiene que ser una explotación agraria competitiva y rentable y a partir de esos cánones fijar las ayudas y los apoyos públicos que puede percibir. Se crea un registro general de explotaciones agrarias de la comunidad de Castilla y León que va a actuar como registro único en materia de explotaciones agrarias y que nos va a permitir disponer de información homogénea y unificada para poder tomar decisiones de gestión ligadas al sector agrario. Actualmente hay 35 registros que son incompletos y además de inscripción voluntaria y lo que vamos a hacer es crear un servicio público gratuito y de inscripción obligatoria de tal forma que además todos los titulares de explotaciones agrarias, una vez que estén inscritos en él, queden dispensados de aportar documentación para cualquier otra tramitación. Se pretende, en relación con la concentración parcelaria, que está regulada también en esta ley, acometer una profunda renovación de la regulación actual de cara a simplificar y a clarificar los trámites que han de seguirse. Se deroga la ley actual de concentración parcelaria, que es del año 90, y se establecen dos tipos de concentraciones parcelarias, las que conllevan además ejecución de infraestructuras y las que solo pretenden la ordenación de la propiedad. Y se incorpora por primera vez en el derecho autonómico, como plasmación de la colaboración público-privada, la posibilidad de instar procedimientos de concentración desde la iniciativa privada. Y se implanta también, como novedad en la financiación, las concentraciones de iniciativa pública, pero basadas en un sistema de colaboración público-privada a través de contribuciones especiales. Se crea una figura nueva para proteger zonas o actuaciones que tengan especial importancia o relevancia desde la perspectiva de su valor agrario, y se introduce así una nueva figura, que son los planes de ordenación de zonas de especial interés agrario. Estos planes nos van a permitir al Gobierno regional no solo ordenar y regular actividades agrarias sobre la zona de que se trate, sino también limitar o prohibir usos o actuaciones en esas mismas zonas que resulten incompatibles o que pongan en peligro el valor agrario de la zona y las inversiones públicas realizadas en ella. También novedosa es la creación del fondo de tierras disponibles, que es concebido como un instrumento para facilitar el contacto entre la oferta y la demanda de parcelas rústicas, cultivadas o cultivables. Y la finalidad principal, que es esta, se va a nutrir fundamentalmente de parcelas que se inscriban voluntariamente por aquellos que se prejubilen y así lo soliciten, y por las tierras sobrantes de las concentraciones parcelarias. En materia de recursos agropecuarios locales, también se deroga la ley actual y se realiza una profunda reforma con el objetivo último de adaptar el ordenamiento a la realidad existente, dando cabida a nuevas situaciones que requieren regulación y mejorando las fórmulas de aprovechamiento de recursos agropecuarios locales. Se establece un nuevo régimen de prioridades en el acceso a estos recursos y se otorga de forma expresa prioridad a los jóvenes agricultores, a las explotaciones agrarias prioritarias y a los ganaderos profesionales. Se trata la protección y lucha contra plagas agrícolas y epizotías. Se definen los objetivos estratégicos en la lucha contra una plaga. Se establece la planificación y la programación como instrumentos de ejecución de las políticas de la Administración en materia de protección y también un procedimiento de declaración oficial de plaga agrícola o de epizotía. El libro tercero se refiere a la calidad diferenciada y a la comercialización. En una región como la nuestra, en la que tenemos 59 figuras de calidad, es importante tener un solo texto legal en el que se recojan todos los aspectos que atañen a la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria. Además, ha sido necesario modificar determinados aspectos de la Ley de 2005 de la Viña y el Vino de Castilla y León, que había que adaptar a sentencias dictadas por los tribunales y que habían quedado obsoletos, como eran los niveles de protección y de reconocimiento y de competencias en materia de control y de decisión sobre certificación de estas figuras. Dedicamos un capítulo específico a la marca de garantía Tierra de Sabor. Y en materia de comercialización y específicamente de mercados agrarios, fomentamos el arbitraje y la mediación en el ámbito de los contratos agrarios. Y establecemos figuras nuevas para asegurar el equilibrio en la distribución de costes y beneficios en la cadena de valor. Se regula por primera vez en el ámbito de Castilla y León la figura de mercado de productos agrarios en origen, que son lo que se conocen popularmente como lonjas, y se impulsa la inclusión de cláusulas en los contratos agrarios que permiten resolver controversias que se puedan originar mediante fórmulas como el arbitraje o la mediación. Para garantizar el equilibrio de la cadena alimentaria se crean dos herramientas. El defensor del equilibrio de la cadena, que tendrá entre sus funciones el control y la denuncia de prácticas abusivas y la emisión de dictámenes sobre cualquier cuestión relativa a relaciones contractuales entre productores y compradores y fundamentalmente velará porque se mantengan precios que cubran al menos los costes de producción. Y la otra herramienta que se crea con esta misma finalidad del equilibrio de la cadena alimentaria son las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Para poder crear este tipo de organizaciones era necesario su regulación por ley, no lo estaban en Castilla y León, y eso es lo que se hace a través de esta ley agraria. Se permite que los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, productores, industria y distribución, se sienten en la misma mesa con el objetivo de preservar el equilibrio de la cadena. Este tipo de figuras son muy utilizadas en otros países, como es el caso de Francia, con muy buenos resultados en materias como el sector lácteo. Se crea la Junta de Arbitraje como un órgano de naturaleza arbitral, como les decía, para intervenir en cuestiones litigiosas en contratos firmados entre productores y transformadores. También se regulan los principios básicos que deben regir el cooperativismo agrario de la comunidad. Y pasamos al libro cuarto, donde está la participación, interlocución y los órganos consultivos. Se establece, que son las organizaciones profesionales agrarias, el cauce formal de interlocución y participación. Y se fijan los órganos consultivos en materia agraria y agroalimentaria, que son el Consejo Agrario de Castilla y León, que ya existe. Se crean los consejos agrarios provinciales, que son nuevos. Se crea el Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León, que también es una novedad. Y se regula el Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y León y las mesas sectoriales, que ya existen. El libro quinto se refiere al régimen sancionador. Y lo que hacemos es establecer en las materias que están reguladas en la ley un régimen de infracciones y de sanciones, sobre todo en relación con las explotaciones agrarias, con la concentración parcelaria, con la calidad diferenciada. Y, además, se puede destacar que hay un tratamiento común para el conjunto de materias mencionadas, en cuanto a las facultades de inspección, obligaciones de los interesados y órganos competentes para incoar el expediente sancionador y el régimen de prescripción de infracciones y sanciones, que esto no lo teníamos hasta ahora. Y, por último, destacar la nueva regulación del régimen sancionador, que ahora se modifica en cuanto a la ley de la viña y el vino, se modifica la disposición final segunda de la ley para ampliar el régimen sancionador existente a las figuras de calidad diferenciada vitivinícolas. Teníamos una carencia de regulación legal en cuanto a este tipo de infracciones y se resuelve a través de esta nueva ley agraria. Por último, aquí queda explicado todo el contenido de la ley. En la tramitación han participado un total de 76 instituciones, entre administraciones públicas, universidades públicas de Castilla y León, asociaciones ecologistas, organizaciones profesionales agrarias, Unión Regional de Cooperativas, organizaciones sindicales y empresariales, federaciones representativas de la mujer, consejos reguladores y redes rurales de Castilla y León, consejo regional de cámaras de comercio. Han participado todas las consejerías del Gobierno Gobierno Regional y se han incorporado también aquellas observaciones que se han hecho desde la Dirección de Servicios Jurídicos, desde el Consejo Económico y Social y desde el Consejo Consultivo. Bueno, continuando, si les parece, porque veo que ya muchos de ustedes por el medio en que trabajan tienen prisa, les voy a comentar, ahí tiene el dossier de prensa, les voy a comentar un asunto que no está en el dossier de prensa. Se lo voy a comentar despacio porque ni si quiera les hemos dado nota de prensa a este asunto. Y es un asunto de calado. Esta mañana hemos acordado enviar propuestas de enmiendas, el Consejo de Gobierno lo ha acordado, al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, lo que se conoce como la reforma local del Estado. Ha habido un acuerdo de la Junta por el que se proponen enmiendas. ¿Por qué no les doy una nota de prensa? ¿Por qué no les he probado una nota de prensa? Pues porque he pensado darles el acuerdo. Pero luego, por razones de cortesía, he pensado que no era bueno darles el acuerdo. Porque esta misma mañana el acuerdo se lo vamos a enviar a los tres grupos de las Cortes de Castilla y León, al Grupo Popular del Congreso de los Diputados, al Grupo Socialista del Congreso de los Diputados y al Grupo de Izquierda Plural, que es donde está ubicada Izquierda Unida, del Congreso de los Diputados. También se lo vamos a enviar al Grupo Popular y al Grupo Socialista del Senado y al Grupo Mixto del Senado, que es donde está ubicado en ese grupo Izquierda Unida. Y lo mismo, lógicamente, al Gobierno de la Nación. Como saben, el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla, de las Cortes Generales, publicaba el pasado 6 de septiembre el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Proyecto que, antes de ser enviado, cuando era anteproyecto, ya desde el Gobierno de Castilla y León fuimos muy críticos con él y enviamos un informe que conocen todos ustedes, un informe muy amplio, donde cuestionabas muchas cuestiones que aparecían en el anteproyecto y solicitaban que se corrigiesen. Algunas se corrigieron, como el coste estándar, que pasó a llamarse coste efectivo. Bueno, una serie de cuestiones que se corrigieron, pero otras no. Y ya dijimos entonces que no nos gustaba todavía el proyecto de ley del Gobierno de la Nación. ¿Y por qué? Pues explicamos en el acuerdo, primero, porque va a tener este proyecto de ley, tiene un especial impacto en nuestra comunidad y ese impacto viene derivado de la propia configuración de la comunidad autónoma. Le recordamos la extensión del territorio, 94.226 kilómetros cuadrados. La población, 2.546 kilómetros, lo que deja claramente en evidencia la dispersión poblacional. El número de municipios, 2.248 kilómetros, el 27% del total de los municipios de España. El número de entidades locales menores, 2.227 kilómetros, dos tercios del total de todas las entidades menores de España. Y además, que todo ello configuran 6.161 núcleos de población. Esta es la foto, a día de hoy, de Castillo y León. Y decimos, en la exposición de motivos, en la exposición del acuerdo de por qué sobre todas las enmiendas, que estas especiales características del territorio hacen que el proyecto, en su redacción actual, tenga una importante incidencia en nuestra comunidad, tanto desde el punto de vista económico como organizativo. Y por eso solicitamos algunas modificaciones. Por eso estimamos conveniente presentar a todos los grupos del ámbito nacional, del Parlamento y del Congreso de los Diputados y del Senado y del Senado y también de las Cortes, para que lo conozcan, lógicamente, y al Gobierno de España. Pues estimamos conveniente presentar una serie de enmiendas al proyecto. Hay un primer grupo de enmiendas en materia de sanidad. La primera es una enmienda a la redacción que se da, dada al artículo 25.2 de la reforma del proyecto de reforma local. ¿En qué consiste? ¿A qué se refiere el 25.2? Se refiere, ahí se definen las competencias propias de los municipios. Y proponemos añadir a ese artículo, que es donde se recogen en el proyecto las competencias de los municipios, una nueva letra K, que cuando habla de las competencias recoja que entre ellas está la construcción, conservación y mantenimiento de los consultorios locales. Proponemos que aparezca entre las competencias una nueva letra, que una nueva función, la letra es muy legislativa, una nueva función, que es la construcción, conservación y mantenimiento de los consultorios locales. Porque era la competencia que tenían hasta ahora. Y explicamos, luego le explicaré por qué. Luego, lógicamente, como consecuencia de esta enmienda, hay otras enmiendas que pedimos que suprima, pero no por el calado que tienen, sino porque, si no, quedaría descompensada la ley, pero lo básico es eso. También proponemos en el área de sanidad una enmienda a la disposición transitoria primera del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. ¿A qué se refiere esta disposición transitoria primera? A la asunción de competencias se refiere por parte de las comunidades autónomas. Ahí se recoge en esa disposición la asunción de competencias. Y damos dos posibles opciones a la enmienda. Una, que se suprima la disposición transitoria primera. Es decir, si se entiende que se acepta que tengan las funciones que pedimos que tengan, que son las que tenían hasta ahora, con la incorporación de la letra K, esto sobra. Y, en segundo lugar, damos una segunda opción. En caso de que no se atienda a la anterior opción, se propone lo siguiente. Se propone la siguiente redacción. Las competencias correspondientes a las comunidades autónomas que hasta la entrada en vigor de esta ley se preveían como propias del municipio, ojo, hasta aquí ya viene así redactado en el proyecto. Esto indica que esos que llamaban impropias estaban faltando a la verdad, porque el propio proyecto habla de competencias que hasta el momento actual eran propias. O sea, que esto no es ningún cambio. Yo les diré en qué cambiamos. Bueno, pues proponemos que esa disposición recoja las competencias correspondientes a las comunidades autónomas que hasta la entrada en vigor de esta ley se preveían como propias del municipio relativas a la participación de la gestión de la atención primaria de salud. Las continuarán gestionando los municipios por delegación de las comunidades autónomas en los supuestos en los que la ejecución material de la competencia por parte de la comunidad suponga un incremento del gasto para el conjunto de las administraciones públicas. Saben ustedes que uno de los principios inspiradores de este proyecto de ley de reforma local es que no puede incrementarse el gasto de las administraciones públicas. Es el principio básico inspirador. Entonces, decimos, bueno, que la sigan si se incrementa el gasto. Y lo motivamos. Para que se hagan una idea, les decimos que en Castilón hay más de 3.600 consultorios locales. Más de 3.600 consultorios locales. Y la propia ley dice que ninguno de las disposiciones de la propia ley, porque es un principio rector de la ley, que nunca ningún cambio, ninguna modificación, ninguna transferencia, ninguna delegación podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las administraciones públicas. La asunción de esta competencia, de esta función, porque estamos confundidos, esto es una función dentro de una competencia más amplia para la sanidad, nos guste o no, supone un incremento del gasto importantísimo para las administraciones públicas, que en algún momento les decimos que lo encontraré, que rondará en torno a los 30 millones de euros. Y es muy fácil, y se lo explicamos. Porque actualmente, ¿quién mantiene los consultorios locales? El consultorio local, esos más de 3.500, que son consultorios locales, no centro de salud. Eso ya los mantiene el Gobierno de la Comunidad. Son esos pequeños consultorios que hay en todos los municipios, por pequeños que sean, a lo largo del territorio de Castellón, que es un espacio, normalmente ubicado en el ayuntamiento, donde el médico, dependiendo del número de ciudadanos que vivan en ese pueblo, va una hora todos los días a la semana, una hora un día sí y otro no, dos horas un día sí y otro no, depende del número. Eso está regulado por una orden de la consejería. ¿Quién mantiene eso? Mantenerlo en invierno, media hora antes, para encender la estufa o la calefacción, en verano no, porque hace calor, pero un poquitín antes para que esté limpio, y cuando se va el médico y la enfermera que les pone la junta, eso sí que les pone la junta, que es la que presta la asistencia sanitaria, cerrar y limpiar si es que se ha manchado algo. Eso lo hacen los municipios y no les cuesta nada, nada. Lo hace un concejal, lo hace el aguacil, lo hace de forma altruista una persona del propio municipio que decide, porque lo siente como suyo. Si eso pasa a ser competencia, esa función de las comunidades autónomas, si no es que nos paguen el coste efectivo, si es que no hay coste efectivo, para ellos no les cuesta nada. Pero claro, gestionar esto de forma centralizada a más de 3.500, fíjese qué empresa le hace a usted eso, eso hemos calculado en torno a 30 millones de euros. Es decir, va contra un principio rector de la ley y va también contra el sentido común. Bueno, y explicamos todo esto y explicamos que esto no es una prestación sanitaria, que la prestación sanitaria la da el médico y la enfermera y eso sí que lo financia la junta. Por eso proponemos esa enmienda. En materia de servicios sociales, también, como saben, no estábamos de acuerdo como había quedado el proyecto. Y proponemos las siguientes enmiendas. Lo primero es modificar la redacción del artículo 25 de nuevo, el punto 2e, que es el que se refiere, como les decía antes, a las competencias de los municipios. Y se propone que tenga la siguiente redacción en cuanto a las funciones. Está hablando de las funciones del municipio. Pues evaluación e información de situaciones de necesidad social, la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y los servicios sociales de atención de proximidad distintos a los residenciales. ¿Qué cambio hemos introducido aquí? La parte final. Es decir, la evaluación e información de situaciones de necesidad social, la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social es como aparece en el proyecto. Pero incluimos también y los servicios sociales de atención de proximidad que no sean residenciales distintos a los residenciales. Y explicamos por qué. Porque los servicios de proximidad son todos estos. Y si no lo hacemos así, nos encontraríamos en los CEAS, por ejemplo, a unos profesionales que ahora hacen todos estos servicios y los hacen bien, que harían una parte de estos servicios y tendríamos que la Junta poner otros profesionales para esa otra parte que no está como función de los municipios. ¿Me explico? Es decir, actualmente esta atención la vienen desarrollando para que se hagan idea 1.500 empleados de las diputaciones o de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que trabajan en los CEAS, que son los que tienen la atención directa a las personas y que hacen esa atención, la simultanean con la atención de proximidad, con la atención inmediata. Si solo dejas una función y no la otra, la Junta tendría que poner otras 1.500 personas para que hiciesen esa función. La atención, los servicios sociales tienen dos bloques. Uno, lo que se llama atención social en proximidad, que es todo lo que recogemos, pedimos que se recoja. Y otro, atención residencial. De eso hablaremos luego. Pero la atención de proximidad es una. Y lo hacen unos... Si no, sería duplicar el gasto. Es decir, volvería a pasar lo de antes. Es decir, ahora eso, para que se hagan una idea, cuesta en torno a 51 millones. Costaría 102 millones de euros. Nos costaría. Porque tendríamos que poner nosotros personal para que se hiciesen esa labor que están haciendo ahora el personal de los CEAS. Pero como la ley dice que solo pueden llegar hasta aquí, para hacerlo otro, tendríamos que poner otros, otras 1.500 personas, 51 millones de euros, sin contar los locales, para que hiciesen lo que es los servicios sociales de proximidad. Es decir, diferencian... Por eso decimos, oiga, la función es completa. Todos los servicios sociales de proximidad. Todos. Y lo explicamos, explicamos, como les he dicho, el número de empleados, lo que supondría, lo que no supondría. Yo intento no darles mucho la lata y lo intento centrar, ¿no? Respecto a la atención residencial, que es la otra parte de los servicios sociales, el otro pilar, entendemos, y así lo ponemos en el informe, que pueden estar atendidos de una forma más eficiente dentro de una red residencial pública ubicada a lo largo de todo el territorio. Ahí entendemos que puede ser bueno que haya una red pública de residencias y de centros de día a lo largo de todo el territorio, ¿no? Si bien, para evitar la duplicidad de gastos o la eliminación de servicios, pedimos que el periodo de adaptación sea superior al planteado actualmente en el proyecto de ley, que es de un año. Decimos que al menos se dé cinco años, que es lo que se plantea para sanidad. O sea, entendemos que es bueno, que puede ser positivo, un trabajo en red residencial, que hay una red de residencias públicas, pero, oiga, eso no se consigue en un año. Porque, para que se haga una idea, en este momento, el volumen cuantificado en Castilla y León de estos servicios públicos, estas residencias son 9.900 plazas, 240 centros y el presupuesto es 226 millones de euros. Eso no se puede hacer en un año. Eso exige un plan de reestructuración, parece sensato, y luego llegar a acuerdos con los municipios para constituir esa red. Por eso decimos que nos den cinco años, porque si no, lejos de alcanzar ser más eficientes, se gastaría más, se incrementaría el gasto en 201 millones de euros. También en servicios sociales, bueno, no, esta es similar a… esta es para que coincida con las otras enmiendas que proponemos y no se la… es para que coincida, para que encaje perfectamente a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Luego, bueno, lo de los plazos, que ya he dicho, ampliar a cinco años, el plazo quedaba en un año, porque es imposible, para el tema residencial, ¿no? La motivación, ya les he contado, que se incrementa el coste, es decir, va contra los principios rectores de la ley. Luego, hay otra enmienda en materia de rendición de cuentas de las entidades de ámbito inferior al municipio, las entidades locales menores, las juntas vecinales, que también, como saben, siempre dijimos que no nos parecía adecuado el plazo que se les daba para presentar cuentas. ¿Qué plazo les da el proyecto? Tres meses. Nosotros pedimos que se les dé, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2014. ¿Por qué 31 de diciembre de 2014? Porque, curiosamente, en el proyecto, en el proyecto, se da hasta esa fecha, 31 de diciembre de 2014, a las empresas y fundaciones públicas de las entidades locales, porque entiende que hay que darles un plazo amplio. Pues, hombre, parece que también a las entidades locales menores, que no hay tradición de presentar cuentas, y más con el problema que tenemos en Castilla y León, que tenemos 2.227 y, sobre todo, todas concentradas, perdón, la mayoría concentradas en tres provincias, como saben, Burgos, León y Palencia, ¿no? Entonces, parece sensato. Y, por último, hacemos una consideración, que no es una enmienda, en relación con las competencias en materia de educación. Saben ustedes que, en educación, en los anteproyectos anteriores, se les daba lo mismo que la sanidad, cinco años. Eso ha cambiado en el proyecto. Ahora, en el proyecto se recoge, el proyecto actual, tal y como está en el Congreso, que la educación se transferirá, las competencias que en materia de educación eran propias actualmente de las corporaciones locales se transferirán a las comunidades autónomas, una vez que se modifique la ley de haciendas locales y que se modifique el modelo de financiación autonómica. Es decir, no hay plazo. Bien, nos parece bien que se modifique la ley de haciendas locales y el modelo, pero les advertimos, tengan en cuenta, para que lo sepan, que las funciones que actualmente son responsabilidad de los municipios en mantenimiento de colegios, de escuelas, de pequeñas escuelas, va a suponer al menos un gasto, como primera estimación, de 100 millones de euros. Es una advertencia. Estamos de acuerdo con cómo queda ahora el proyecto que dicen, oiga, la educación, hasta que no se modifique la ley de haciendas locales y la ley y el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas la dejamos ahí. Una vez que se modifique, en las modificaciones tendremos en cuenta esto y una vez que se modifiquen, como tendremos en cuenta esto, pasarán a las comunidades autónomas. Decimos sí, pero para que se vayan orientando esto cuesta 100 millones de euros en Castilla y León. Y, como les he dicho, este acuerdo será remitido de forma inmediata hoy mismo, esta misma tarde, al Grupo Popular del Congreso de los Diputados, al Grupo Socialista, al Grupo Mixto, también ir al Senado, lógicamente, a las Cortes de aquí, para que lo conozcan, y al Gobierno de la Nación. Mire, queda claro que el Gobierno de Castilla y León nunca ha tenido miedo a gestionar servicios. Actualmente es la Administración que más gestiona, pero es imposible gestionar sin dinero. Si competencias que eran propias de los municipios, el Gobierno de la Nación y la FEN consideran que ahora tiene que ser competencia a las comunidades autónomas, sí, pero con financiación. Sí. Si es que la Administración está para prestar servicios. Si lo que no entiendo son esas Administraciones que no quieren prestar servicios, que se quitan servicios. Yo entendería que las Administraciones pidiesen más financiación, pero que se alegren de quitarse servicios. ¿Para qué estamos las Administraciones? Para gestionar bien el dinero público para prestarles buenos servicios a los ciudadanos que pagan sus impuestos. Para eso estamos. Yo no acabo de entender cómo hay Administraciones que están encantadas con quitarse servicios. Entonces, ¿para qué las queremos? Yo entiendo que pidan financiación. Claro que sí, que mejoren la financiación. Pero, hombre, no prestar servicios que… y sobre todo eso, cuestiones que tienen que ver con la salud de los ciudadanos, de sus ciudadanos, con la sanidad de los ciudadanos, con los servicios sociales de sus ciudadanos, con la educación de sus ciudadanos. Nosotros encantados de gestionar. Si gestionamos, somos la Administración que con mucho gestiona, y parece que bien, y sobre todo los servicios esenciales, la Administración que más gestiona Castillón. Pero, hombre, si ellos se quieren despegar de servicios tan importantes para los ciudadanos, lo único que decimos es que vengan adecuadamente financiados. Porque sin financiación es imposible gestionar, ni bien ni mal, es imposible gestionar.